Después de tantos años es una buena idea. Realmente hay mucho que recordar para intentar entender qué es ser joven. Entonces eran jóvenes. En aquel tiempo nadie pensaba en el futuro, o tal vez sí. A lo mejor ese divin intensamente de aquel año era una manera de afrontar el futuro. Lo cierto es que lo más lejos que miraban entonces era al instante siguiente. ¿Quién les hubiera dicho que unos años después llegarían a ser lo que cada uno de ellos es hoy? Pero entonces eran jóvenes y tenían fuerza. Y amaban, sí. Sobre todo amaban. Todo comenzó con dos jóvenes enamorados, cuyo verano apagaba en mi vida. Voy a volver a Australia. ¿Y yo nunca vuelvo a verte? No, no digas eso, Sandy. Pero es cierto. He pasado lo mejor de verano en mi vida. Y ahora tengo que marcarme. Nuestro amor es demasiado grande, Sandy. El destino nos juntará desde luego. Pero me separarás a mi destino. Mi amor, por ti es demasiado grande. No, Dani, no lo estropees. Si no lo estropees, Sandy, solo lo estoy mejorando. Dani, esto es el fin. Que va, solo es el principio. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién ha estado el verano? He estado trabajando. ¿Trabajando? Tu único trabajo que sabéis hacer es que he estado trabajando en montos. Que a los que cajas son los grandes para no hacer. Eres un tonto de peado. No me partides, ahora para los amigos. ¿Sería mi coche? No te pienso. ¿Eh, David? ¿Eh, David? ¿Eh, David? ¿Cómo te ha pasado este verano? Casi todo lo he pasado ya está ahí. Ya me imagino. Se pasa uno y casi todo el rato apartando a la chica. Vamos, Sol, y si tú te pasas el verano aparte de ver vos. Cuando quieras te lo encuentras. ¿Y en la playa? ¿Cómo sentaba el asunto? Uff, de bien. Conocí a una morena que estaba en la ponte. Te dejó, ya sabes. O vamos, Sol, y si tú solo tienes en eso o qué. Te pongo, tienes un aspecto magnífico. Así que, este es el famoso instituto de raíz. Pensad que ahora debería estar al otro lado del mundo, en Australia. No tengas miedo, Sandy. Seguro que te va a gustar. La ahí me gustó el del año pasado. Ojalá estuviera ahí. No, no se adaptan a los institutos nuevos. ¿Por qué? ¿Eres de otra galaxia? ¡Wow! ¡Aquí está muy contento! ¡Uff! Es el primer día de clase y era el partido que ha pasado un siglo. Ojalá fuese verano de nuevo. Bueno, chicas, vamos a arreglar los cursos. No podemos, ¿no? Este curso nos vamos a poner a punto. Porque ahora estamos ocho del último año. ¿Hamos dado a tres, ¿no? Sí. Y con mucho gusto. ¡Adiós, chicas! Vamos, a por ellos. Les, ¿tienes por aquí un plan de estudios para este año? Está aquí hace cinco minutos. Vaya, entonces esta vez que más, pues no sé cómo te las arreglas, pero a manchar todo con comida. Aquí está. Si llegas a un alfante, me comen. Les, este es el plan de estudios del año pasado. A ver si tienes suerte al año que viene y que estás en este año. Hola, ¿podrías hacer algo? Sí, es mi primer día de clase. En eso no tengo que ir. ¡Ah, vaya! ¡Qué pensé en el año! Oye, muchachos, muchachos. Y es que, ¿qué? Yo no he quedado con un hombre. Así que, ¿cómo no? Muchachos, profesores, que tengo este año ya venida como si quisieran suspender. Te vas a pagar incluso bajando al espacio de directo. Voy a hacer que deseen a ver mi conocido. No me dices, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, ahora estés a su revés con mi invitada, o sea. Solo. ¿Y qué no me siento con esto? ¿Qué estás haciendo? La que está pasando, ¿y charlando un poco? Y charlando más de la cuenta. Esta no es la manera de iniciar el nuevo curso. Tal vez, si te quedarás después de clase, charlando y pasando, te pondrías a favor. ¿Piensas que irás aquí todo el día? Sí, yo lo voy. ¿En qué queramos? Bueno, cállate y meta tu clase. Que el profesor te estaré echando en el día. Yo me estoy en el día, sí. Ya hemos visto que no aguantas tus rollos. Ya has corcho el futuro y ya has gastado las 40, ¿eh, Sánchez? Bueno, ya hemos visto que no aguantas tus rollos. ¡Clin, clín, clín! Y quiero que acudan todos, chicos y chicas, para mostrarles el apoyo al entrenador y al equipo. Y ahora, quiero daros una noticia muy buena. Un gran acontecimiento tendrá lugar muy pronto en Raider. El misión albeísta y su show de la tele ha seleccionado nuestra escuela como Instituto Representativo de la Juventud Actual y transmitirá un programa en directo desde nuestro propio gimnasio. Tendremos la oportunidad de demostrar a todo el país los sanos y fuertes que son nuestros estudiantes aquí, en Raider. ¡Clin, clín! Y también eres de Sidney, como estaría. Ah, ¿y cómo van los casos por ahí abajo? Muy bien, gracias. ¿Dos Martí, gafas nuevas? Pues sí que las he comprado nuevas para este curso, pero me van a hacer un aspecto como además intelectual. No, que no, se me ve la cara. Bueno, Sandy, ¿qué te parece Instituto? No sé, es muy diferente, me lo puedo decir. ¡Hola, chicas! ¡Ah, tu mirar que se acerca tan sonriente como siempre! La pesada de Pati. Bien, su gracia, no me he salido de estar a ver aquí. A ver, el primer día de clase, vosotras no. ¡Guau, es lo más emocionante que me he ocurrido en toda mi vida! Jamás adivinaréis lo que me ha pasado esta mañana. Seguro que no. Han anunciado las candidatas del Consejo Escolar de SGAN. ¿Ya que no sabéis a quién han elegido cómo cumplirán representarte? No. A mí, ¿no es una barbaridad? Espero hacer un buen papel y estar a la altura de todos los alumnos de Raider. ¡Guau, Pati, estoy segura de que no eres muy bien, querida! Muchísimas gracias por el apoyo de todos los alumnos. ¡Ah, espero que me habéis dejado presentando en la educada por no haberme invitado con vuestra nueva amena! ¡Soy... soy Pati! ¡Soy la invitación! ¡Está muy encantada que estés aquí! ¡No es un nuevo curso! Apuesto a que en vez que te presentarás a las dos animadoras. Ya soy la animadora principal y queremos renovar la inspiración de la corporación. No sé, me da mucho vergüenza. No seas tonta, seguro que la harás genial. Tonto contigo. ¡No me fallo! Chicas, ¿qué os pareces a las niñas de nuestro grupo? No sé, creo que es demasiado tonto. Oye, ¿habéis visto a la nueva chica manipulándose? ¡Guau, está buenísima! Tiene un cuerpazo... ¡Unas curvas verdaderamente pelizosas! ¿El Ani, ¿cuántos que he visto en la playa? ¡Ah, no, no, de eso no es la arena! Venga, dices que no fue nada, pero cuéntale igual. Vamos, Dani, cuéntale. Eh, Sandy, ¿qué has hecho este verano? En el verano no he pasado nada a la playa. He conocido a un chico. Yo prefiero la piscina, el mar me da poco de miedo. Si es que a ti todo te da miedo. ¿Y vas cada día a la playa a encontrarte con un tío? Es que era alguien muy especial. Ya, es la que lo dijiste. Era un chico muy raro, no. Ha, ha, ha. ¡Gracias! 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 ¡Seguro que es un chico estupendo! ¡Oye, querida, ya es posible que se crees en mil hablos, ese príncipe encantado se te aparezca un día por aquí! ¡Vámonos, chicas! ¡Gracias! Y los principios de lo posible es porque les hagan las faciles. Atención, silencio, por favor, un poco de silencio. Y ahora, queridos alumnos, el hombre del momento. El entrenador con quien todos contamos para sacar al equipo de la bala de lanza que dura ya siete años. Nuestro queridísimo entrenador, Carl Brun. ¿Quién es el mejor? ¡Marcel! ¡Aplástalos, Raider! Solo dos palabras para deciros que se aproximan años de triunfos, de grandes triunfos. Porque mis chavales están preparados, preparados de verdad. Porque yo los he preparado. No solo vamos a salir a ganar, vamos a perseguirlos, a correr largos, a aniquilarlos. Y una vez los dañamos aniquilados, vendremos aquí a tocar la campana de la victoria. ¡Aplausos! Bien, Sant, tendremos una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? ¿Que es verdad? Sí, claro. ¿Aquí o no? Está aquí, que traigo una sorpresa. ¿Ah, sí? Santy, pensaba que había corte australia. ¡Adna, cambiamos nuestros planes! ¡Decidimos quedarnos! Es... es maravilloso. Gracias a tu niñeca, te has dado un largo paseo solo para venir a verles. Pero Dani, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a mí, nena? Pero, ¿dónde está Dani Suco que correcí una plana? Pues no lo sé, tal vez que existan dos Dani Suco. ¿Por qué no pones un anuncio en el periódico, buscas en la sección de objetos perdidos? Eres un falso anterior, un busquero. No quisiera haberte conocido nunca. Pobre palomita, está pegado un buen de las terrazas a la terraza, eh. Así que esto era la cañita de la caña de suco, pues se acaba de ir cagando. Dani, no te preocupes. Los hombres son ratas. ¿Qué digo ratas? Son los piojos de la gata. Mucho peor que eso. Son los amigos de los piojos de la gata. Son tan detestables que ni siquiera un perro les mordería. ¿Sabes lo que necesitas? Esta noche vienen las chicas a dormir a mi casa. ¿Te quieres venir? Venga, está bien. Pues vamos a tu casa, a coger tus cosas y vamos a la vida. La noche es conmigo, la noche es conmigo. La noche es conmigo, la noche es conmigo. La noche es conmigo. La noche es conmigo, la noche es conmigo. La noche es conmigo, la noche es conmigo. La noche es conmigo, la noche es conmigo, la noche es conmigo. Prefiero un intentado. Bueno, ¿por qué no nos vemos en una botella de vino para llevar la fiesta? Guau, milita diario de importación. Yo también tengo bizcochitos, dedos que han vencido por la radio, buenísimos. Pero el bizcocho de vino, pues el bizcocho para mojar en la leche. Aquí pone que es un vino para, ostres, inculta, que es que no te enteras. Aquí mismo. Chicas, has tenido la verdad un poco, ¿verdad? Es lo mismo, no me importa. Apuesto que tampoco has bebido vino en tu vida. Sí, el año pasado, en la botella de mi último, bebé un poquito de champán. Oh, ¿qué mujer de mundo? Seguro que te habrás hecho. ¡Ega, toma mis palitos, que no tenemos nada contagioso! Sandy, te hago unos agujeros en las orejas para llevar tus dientes. ¡No te dejes! Anda, callao, es que ese cerro, el día de mañana quiero ser cosmetóloga, manicura, perforadora de orejas... ¿Sabes? No será muy peligroso. Toma, ven, sí. Este aljiler está sin espera. Perfecto. Igual. ¡Ay! Sandy, vamos al cuarto de baño, que mi madre me matará si manchan las sabanitas también. Frenchy, no me encuentro muy bien. No te preocupes, Sandy. Si sale mal, peínate tratándote las orejas y solucie nada. ¡Ja, ja! Qué graciosa. Mira, Sandy, para estar bella hay que subir. ¡Ay! ¿Queréis traer un poco de hielo para insensibilizar las orejas? ¿Y por qué no abres el pifo de la guapilla y le metes la oreja debajo? Frenchy, siento haberte causado otros dos problemas. No te preocupes, Sandy. Esta niñita es más pija que vamos. Es tan apantita como la Asamblea de las películas. Look at me, I'm Sandra Dee. Blouse with virginity. Won't go to bed till I'm legally with. I can't, I'm Sandra Dee. Watch it! Hey, I'm Doris Day. I was not gone all that way. Won't come across even my cousin lost his heart to Doris Day. I don't drink. I swear. I don't drink. I don't ride back here. I get ill from one cigarette. Take your filthy paws off my silky drawers. Would you pull that crack with a net? Would you pull that crack with a net? Just keep your cool. Just keep your cool. Now you're starting to throw. Hey. Pongo. I'm Sandra Dee. Pongo. daughters of kids here at H�만. Toheta royal family. How is it going? My son. You feel lazy. You look good. They really have to be asked. You're working well. I stop your problem. Let's draw yourself in. I see what is K'K'K. ¡Gracias! 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 ¿Y tú? ¿Yo? Sí, tú ¿Y tú? Bueno, yo... no Lo que suponía, claro Bien, muchachos, este coche debe transformarse en una máquina de conducción El doctor em el lo equipo mira ti seco correcto ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hacemos? Además, Inés y a mí les dijeron que sí querían venir, pero habían quedado con otra cosa. Uy, Martín, creo que nos estás haciendo de calidad. ¿No sabes lo que haces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo estáis? ¿Dónde? Está riquísimo. Como doctora Gámbida. ¿Qué es lo que haces? ¡Guau! Oye, ¿has traído las previsiones? ¡Qué emocionante! ¿Verdad, Dani? Sí, aprendí con un cámara, tengo mío para conversar. ¿Conocés un cámara? Sí, bueno, le tengo a mi porcento de las partes. Hola, Dani. Se me va a presentar a Chacha de Ritual. Hola, cariño. Más que ríos sin verte. Hola. ¿Quién es? Mi nombre es la de Isla que mejor baila en tu piel. Es una chica que conocí hace tiempo. Es una vieja roca que la conocí. Dentro de unos momentos, la nación está la fiesta del Instituto Riders. Y ahora para mí es un honor presentaros a Bill & Fountain. Hola, es para mí un honor estar con vosotros, esta noche con vosotros, con todos ustedes. En este micrograma, en la Sino Royales 3, por fin se abre el telón y empieza el gran periodo de la noche. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, sincero! Te lo sabes... No hemos sido novios nunca, Dani. Solo hemos salido juntos un par de veces. ¡Es lo mismo! ¿Qué va? ¿Quieres llevarme amigo? Oh, Dani, no sé qué decirte. Pues sí que sí. Dani, sí, sí. Vale, sí que me respetas. Oh, Dani, no te he visto cerro. Vamos a... ¿Qué te pasa esta noche? No me pasa lo que me tenía que pasar ¿Qué dices? Que no me viene el periodo Uy, ¿crees que estás preñada? No, sí Yo qué sé, yo qué sé Bueno, pues sabes qué Que anoche sorprendí Abrí cien fontes Echando unos cortes Bueno, Martín, no hay que ya sabería lo mío, ¿verdad? No, yo te voy a ir conmigo a la tumba ¡Señores y señores! ¡Richo está preñada! ¡Richo, estás preñada! Y, pues, bueno Las buenas noticias que no me voy a ir prisa ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? ¿Y a mí qué me importa? Ya no lees la espalda a mí, ¿sabes? Ya hiciste suficiente Y no te preocupes El error ha sido de retocular Ahora, gracias, nena De nada Bueno, yo me voy a ir conmigo a la tumba ¡Voy a la tumba! ¡Voy a la tumba! ¡Voy a la tumba! ¡Voy a la tumba! Bueno, hoy he dicho, te guiré de tu mano. A ver, sé que no nos dio ni un pleno jamón, pero si pueda te darlo bien. ¿Crees que no sé lo que dicen de mí? O sea, me trae igual lo que digan de mí. No necesito nada. Sal y espera. Gracias. Gracias. Hola. Tengo una noticia que darme. ¿Te acuerdas de la película que hemos tenido el otro día, en el que había un vuelo y uno era empadrina en el otro? Sí. Pues había pensado que tú pudieras ser empadrina en esta casa. ¿Qué quieres? ¿Que vaya contigo en el coche? No, te he llevado. No, te he llevado. Y te has pedido que lo vas a ganar todo esto, ¿verdad? Exacto. No basta con darle una mano de pintura para contar aquí en el canal. ¿Tú crees? Piénsatelo, a lo mejor cambiarte de a dónde estás haciendo. Pues que a lo mejor te lleve el papel verde. ¿El papel verde? Sí, el papel verde imbécil le permite la circulación del colegio. Que engañe y se quede con el puente de oro. Tienes un chulo barato. ¿Has visto como se enfadaba de nene? Cierto. Claro, no merece la pena. Queremos por parte de él. ¿Qué le has dado? Una moneda. Hey, mirá chicas, cinco objetivos. Estaba buena suerte. Tome allí. Toma, Kenny. Esto te da buena suerte. Hey, Kenny. ¿Estás bien? Kenny. Vamos, Kenny. Toma, pon esto debajo la cabeza. Sí, estoy bien. Así no puedes conducir. Sí, sí, ya puedo conducir. Sólo que... me veo doble. No, si quieres que conduzca el acuerdo en tu lugar. Sí, sí. Eh, Dani. No existe ninguna clase de reglas. Hasta el segundo punto. Si volvemos en el 11º grado. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Te he ido de este. Como en el 1º grado. Como en el 1º grado. Tenemos que... el 1º grado. ¿Qué te pasa, Ana? ¿Eres feliz? Realmente no, pero sé cómo podría ocurrir. ¿Quieres seguirme? Claro. ¿Podemos ir a tu casa? Vamos. Alumnos del último curso, antes de empezar con los festejos de la graduación, quiero deciros que espero que los años que habéis pasado aquí en Traide os sirvan para poderos enfrentar con la vida. ¿Quién sabe si entre vosotras se encuentra una futura abogada? O quizás entre vosotros se encuentre un juez de la nación. Bueno, alumnos, solo espero que os quede un buen recuerdo de Traide. Adiós, nunca os olvidaremos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una mujer infectada no puede hacer esos esfuerzos. Olvídalo, no estoy embarazada. ¿Entonces te casarás conmigo? No sé que te tengas que escapar, pero no pienso morder el anzuelo. Es una proposición en serio. Bueno, aunque no sea la luz de la luna, que vale. Gracias. 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 Ahora puedes estar conmigo, nene. Gracias. 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 Gracias.